¡Qué rajao! Cinco piñas por mil. Má, ¿sabe qué? Si usted supiera el verdadero valor que hay detrás de esas piñas, jamás las hubiera comprado. ¡Mamá! Hija, aquí está el fresquito. No por viejo, sino porque con esa viajadera... Ay, no. Ya vas a empezar con eso. Recuerde que gracias a esto tenemos esta casita, tenemos mi trabajo. Y usted puede asistir a la universidad y te pones en esas. ¿Qué? Má, si solo son unas piñillas. Sí, claro, como una ofertilla ahí en el súper. Ya, pues, dejen de pelear, que la que está aquí jodiendose con la piña, soy yo. Y aquí destruyen todo, pero nadie hace nada. Y las otras más, ¿de aquí? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no.